¿Qué es la operación Lupa? ¿Qué es la operación Lupa? Un hijo por nacer, una niña, un niño y no tiene donde ir, no tiene una cama digna, no tiene un lugar digno donde tener a su hijo. Para, a manera de datos, vamos a revisar un poco lo que está pasando. Simplemente aquí en Caracas hacen falta por lo menos 800 cupos para pacientes que van a tener un hijo en terapia intensiva. Por lo menos 800 cupos, de los cuales solo hay 53. Y parte de esa razón por la que solo hay 53 cupos para recién nacidos que necesitan terapia intensiva es el Hospital Materno Infantil del Valle, donde nos encontramos hoy en día, un hospital que tiene más de 14 años construyéndose, donde se han invertido miles de millones de bolívares, donde el año pasado en un alopresidente que se hizo aquí mismo, un alopresidente se aprobaron 61 millones de bolívares fuertes para la culminación y para el mantenimiento de este hospital durante todo el año 2011. Ya estamos a marzo. En teoría, ya los fantasmas, pues, de doctores y médicos y enfermeros que deberían estar aquí, ya están cobrando, pero el hospital todavía no se ha terminado. Y la gente de aquí del Valle, de la calle 3, de la calle 4, los consejos comunales han denunciado a través de Radio Ali Primera, los medios de comunicación comunitarios que se pusieron a disposición de la gente, han denunciado que en diciembre a los obreros de aquí no se les pagó las utilidades como se le tenían que pagar, no se le pagaron los arreglos como se le tenían que pagar, y más bien este hospital va para atrás como el cangrejo, porque lo que ha estado pasando es que se está demoliendo mucho de lo que se construyó por mala planificación, por falta de acometidas eléctricas, se está demoliendo parte de lo que se ha construido aquí en el Hospital Materno Infantil. Y mientras tanto, nosotros nos preguntamos, ¿dónde nace la juventud de Venezuela? ¿Dónde nace la juventud del Valle? ¿Y dónde es un lugar digno para nacer? Porque un lugar como este, ni siquiera el niño Jesús podría nacer, porque esto no es ni un pesebre, aquí no hay nada construido, esto es simplemente un esqueleto que se le ha metido plata y plata, mientras tanto los niños y niñas de aquí del Valle y de Caracas no tienen dónde nacer, y esa es nuestra denuncia, y eso es Operación Lupa, es meterle el ojo a esas construcciones, a esas cosas fraudulentas donde se les ha metido muchísima plata, y el único perjudicado es el ciudadano de a pie. Y nosotros no nos queremos quedar simplemente con la denuncia, con la crítica, y queremos ir a la propuesta. Nosotros en Primera Justicia creemos en primer lugar en la descentralización, creemos también en que se fortalezca la red de atención primaria, y que no todos tengan que ir a los hospitales porque colapsan, sino que puedan ir a su barrio adentro, pero que esté abierto todo el día, y que tenga atención de calidad, que pueda ir a su ambulatorio. Creemos también en un sistema de salud principalmente preventivo, y donde el subsidio o el dinero de la salud no se vaya simplemente en HCM, no se vaya simplemente en servicios y en seguros de salud pública, cuando la realidad es que miles y millones no tienen acceso a esos seguros y quedan por fuera. Creemos en un sistema de salud donde el subsidio vaya directo a esa persona enferma, que tanto lo necesita, directo a esa persona que está necesitada para tener a su hijo y no tiene una cama y tiene que ruletear por toda Caracas para encontrar ese lugar digno donde tener a su niño o donde tener a su niña. Y de manera de ejemplo, ponemos el plan Chequeate y Progreso, un plan que lleva a cabo la alcaldía de Sucre, donde las madres pueden recibir durante los nueve meses las vitaminas, pueden recibir la atención necesaria, la comida para sus hijos, las medicinas, para que esos niños nazcan sanos y salvos. Ponemos también a manera de ejemplo, las casas amigas de la salud, una vez que le quitaron los hospitales a la gobernación de Miranda, la gobernación de Miranda puso a disposición unas casas de calidad donde hay obstetricia, donde hay ginecología, y las madres pueden ir gratuitamente a atenderse con calidad. Está también, por ejemplo, las rutas de la salud para llegar a las comunidades más alejadas de todo el estado de Miranda, donde la gente puede atenderse, puede ver si su niño está en buen estado, si su niña está en buen estado, si necesita algún alimento extra, y la gobernación de Miranda se lo da. Son soluciones sencillas, soluciones prácticas para un problema complejo, para un problema que viven las madres día a día, que tienen que recorrer y ruletear toda Caracas para poder llegar a un hospital. Y un hospital como este, que tiene 14 años construyéndose, aún no se culmina, estamos a marzo, y nosotros estamos aquí cumpliendo una labor de contraloría social. Estamos de la mano con la gente para que este hospital se culmine, y finalmente se vean beneficiadas las personas que tienen que tener un niño o una niña y no tienen dónde ir. ¡Salud! ¡Salud! ¡Salud para la gente! ¡Salud! ¡Salud! ¡Salud para la gente! ¡Salud! 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 ¡